Muy buenos días, bienvenidos a CN7, contenido de noticias. Ya estamos acá en un día de miércoles para contarles las noticias más importantes que ocurren en nuestra capital y en toda la provincia del Chaco. Bueno, tenemos que comenzar diciéndoles que finalmente se entregó en la mañana ayer Lorenzo Hefner, el intendente de Villa Río Bermejitos. También tienen pedido de captura, recordemos, su exsecretario privado Hiper Dinger y integrantes del consejo municipal de esa localidad, que ya está intervenida y ya tiene un interventor trabajando en el lugar. Bueno, esto queríamos contarlo. Como primera noticia les decimos que ayer el gobernador Domingo Pepo se reunió con dirigentes del sindicato de mecánicos afines del transporte automotor, es Mata y propietarios de concesionarios. Debido a las bajas en las ventas, se está pensando de alguna manera cómo hacer frente, digamos, a todo lo que son salarios y todo este tipo de cosas. Así que conjuntamente se está trabajando para evitar despidos en el sector. Este es el informe. El motivo de ellos es la preocupación ante la baja que están teniendo en la actividad, ante una situación que se da también tributaria a partir de una alícuota que cobra renta, del cual nosotros habíamos planteado como una de las rebajas importantes en el proyecto de ley a la que Federación Económica se opuso en forma muy enérgica. Ellos eran uno de los sectores a los que iban a estar beneficiados, ¿por qué? Porque se hacía una reducción prácticamente importante alrededor de algo así como del 3,50, si mal no recuerdo, al 1,25 y que eso generaba en la actividad y un poco el planteo de ellos, como también en algunas deudas que se tienen con renta de la provincia. Estamos preocupados la gente del gremio ante la posibilidad de disminución ante esta situación que nos han explicado en detalles cuál es la realidad de su sector. También nosotros hemos planteado verdaderamente, y bueno, nos quedamos en dar un tiempo para que la Administración Tributaria, a cargo del contador Benítez que me acompañó en la reunión, como también la Secretaría de Empleo, podamos trabajar en algún tipo de alternativa, alguna situación que permita mantener la fuente de trabajo, pero que también mantengan el cumplimiento de las obligaciones a las cuales ellos tienen y están dispuestos a cumplir. A estar presentes en esta reunión y realmente nos vamos muy satisfactorios porque seguramente van a salir soluciones para este sector que está atravesando una situación complicada en todos los aspectos. Bueno, y continuamos, sí, la muerte por gripe A en el sudoeste de la provincia, más otra persona que está en grave estado de salud, provocó una psicosis generalizada en la sociedad chaqueña. Pero, ante todo, lo que decimos desde aquí es tomar conciencia. Y por eso nosotros hablamos con el doctor Hugo Ramos, quien es director del Hospital Pediátrico de Resistencia, y aclara que en ese centro de asistencia no existe ningún caso de gripe de la cepa H1N1, es decir, la gripe A, gripe porcina, también denominada. Y también habla sobre la llegada de la primavera y las alergias. Lo escuchamos al doctor para ver qué nos dice al respecto. Nosotros a nivel pediátrico, en nuestro hospital no tenemos ningún caso notificado. Lo importante en esto es recordar que hay una vacuna muy específica y muy eficaz para todos estos casos. Así que lo importante es que cumplan con el esquema de vacunación los niños y los ancianos, que son los extremos de la vida, y aquellos que tengan alguna patología de base. Síndrome de Down, cardiopatía congénita, alguna enfermedad metabólica, diabetes. Obviamente esos chicos deben sí o sí estar vacunados, que su médico de cabecera siempre los recomienda. Y después toda la prevención que habitualmente recomendamos en estas épocas de mucho frío, que ahora estos cambios climáticos hacen que nuestros pacientes vuelvan a la consulta por problemas respiratorios. El ventilar la casa dos veces por día, al toser, estornudar, cubrirse la cara con el ángulo interno del codo, usar pañuelos descartables, y evitar el hacinamiento de las personas, aquel niño o persona adulta que esté con algún cuadro respiratorio, lo ideal es que consulte a su médico a ver si tiene que recibir reposo para no prolongar todos los contagios hacia los demás convivientes. Siempre las campañas se inician a fines del verano, principio de otoño. Sí, otoño. En esa época el ideal para que se vacunen. Después, durante todo, siempre no hay que perder las oportunidades. Si uno no se vacunó y está con el temor de contagiarse o adquirir alguna de estas enfermedades, bueno, en forma inmediata tiene que concurrir a vacunarse. Las vacunas están disponibles. Las vacunas se hacen con cepas de la cepa del virus que mayor circulación tuvo, entonces, de años anteriores, o sea, del año anterior. Este año, la vacuna que va a salir el año que viene es con la de mayor circulación del virus este año. Así que, y la H1N1 siempre es la misma, no cambia. Entonces, la vacuna está incorporada con el H1N1, así que deberían vacunarse todos. Bueno, y seguimos. Sí, les contamos que en nuestra capital está habiendo problemas, aparentemente, por denuncias que recibimos anoche, de gente que se acerca en motos a las estaciones de servicio a cargar combustible. Aparentemente no les quieren cargar en algunas estaciones de servicio nafta super. No sabemos cuál es el motivo. Además, estas personas que se acercaron a distintas estaciones de servicio y que pidieron cargar Nasta Super, también solicitaron el libro de quejas y les dijeron que la empleada administrativa no estaba en este momento o que no tenían el libro de quejas a disposición en ese momento. Atención, para Defensa del Consumidor, les acercamos desde acá este dato para que visiten las estaciones de servicio y pregunten los motivos o nos comuniquen también a nosotros cuáles son los problemas por los que no se puede cargar en Nasta Común a las motos. Bueno, les contamos que el Intendente Jorge Capitanich y el Legislador Nacional Daniel Filmus participaron del primer foro del NEA que discute el proyecto de ley de cultura. Nosotros estuvimos allí, también estuvo el Gobernador Domingo Pepo en esta oportunidad de este primer foro del NEA. Participamos en este informe con ustedes. Bueno, la verdad que los diputados nacionales y el presidente de la Comisión de Cultura de Nación, el diputado Daniel Filmus, ha traído al Chaco el debate y acá se han dado cita varias provincias sobre lo que va a ser la nueva ley de cultura. En ese sentido, la participación de los sectores involucrados en el mismo, pero sobre todo mi opinión al respecto, es una ley que respete primero y principal el federalismo, que tenga y garantice la accesibilidad a la cultura y sobre todo el derecho a la cultura y la posibilidad real de generar proyectos que permiten la accesibilidad a todos y cada uno de los ciudadanos, vivan donde vivan. En términos generales, en esa definición podemos hablar de muchos temas. El Chaco tiene un modelo de gestión cultural muy importante que es reconocido en ese sentido, que ha tenido múltiples acciones en el financiamiento de lo que es el mercenazgo, lo que es el sistema de reparto de recursos hacia los distintos municipios, o en el caso concreto, como yo tomaba como ejemplo, la accesibilidad al libro con el 50% de bonificaciones con subsidios hacia los libreros en cada una de las ferias del libro y promover desde ahí también la lectura como una cuestión central. Tanto la ley de mercenazgo provincial como la ley de cultura provincial es una de las pocas provincias que tiene una ley de cultura como ejemplo para tener en cuenta en la ley nacional. Y lo estamos tomando y es una de las bases sobre las cuales nosotros vamos a discutir. ¿Qué vamos a discutir? Bueno, que la cultura es imprescindible para el desarrollo y para el crecimiento del país, que es necesario que el Estado Nacional redistribuya los recursos. Hoy en día el 80% de los recursos están en la zona metropolitana, el 80% de los recursos en cultura recaen en Buenos Aires o en el Gran Buenos Aires. Es imprescindible que esto se redistribuya. La provincia del Chaco es sede de la primera reunión. Esto implica un debate amplio, plural, democrático, con los distintos actores que hacen al quehacer cultural. La cultura expresa por un lado la identidad, pero también el desarrollo de una industria. 3% del Producto Interno Bruto, cerca de 500.000 empleos. En la provincia del Chaco hemos sido pioneros en la sanción de la ley provincial de cultura, con la creación del Instituto Provincial de Cultura, con la asignación del 1% del presupuesto y a su vez con 17 centros culturales desarrollados durante nuestra gestión. Eso implicó obviamente la potenciación de actividades artísticas y culturales y obviamente el desarrollo para lo cual fue un hecho trascendente. Ahora recaudar dinero para tu puesto de fin de curso es más fácil con Lotería Chacoña. El bingo estudiantil egresado 2018 pone en juego un Smart TV de 50 pulgadas, dos motos 0 kilómetro, un kit de entretenimientos y un Peugeot 2008. Compartí la suerte con tus amigos, pedí tus bonos en nuestra oficina central o infórmate al 444-6750. Lotería Chacoña, ganá seguro. Chaco, gobierno del pueblo. Bueno, y continúan los trabajos del equipo AVIDAD del Consejo Municipal de la Ciudad de Resistencia. En esta oportunidad trabajó la última semana en el barrio 24 de Diciembre de la capital chaqueña. Principalmente en tareas de desagüe. Nosotros hablamos con Mónica Rolón, quien es integrante de la organización del equipo AVIDAD y con el vecino Rodrigo Escobar. Esto nos decían. Hoy estamos trabajando en el barrio 24 de Diciembre con el equipo de desagüe de equipo AVIDAD de la presidencia del Consejo. Estamos haciendo una intervención con cuneta revestida, con un equipo de más o menos 12 o 15 personas, con todo lo que ustedes están viendo, máquinas y camión. Este trabajo se concretó para poder darle accesibilidad a los vecinos, hacer una apertura de calle y que puedan tener todo lo que sea la cuestión pluvial saneada. Lo que nosotros teníamos el compromiso de poder brindarle un mejor acceso a los vecinos porque habían quedado con un espacio muy reducido para la salida. Y en el estudio que hicieron los técnicos de ver cuál era la viabilidad, cuál era el mejor trabajo, uno de ellos era ver si se podía entubar, que era lo que habían solicitado. Pero nosotros con los técnicos llegamos a la conclusión de que era mucho mejor la cuneta revestida que facilita el escurrimiento del agua de lluvia, ¿verdad? Acá se hizo un trabajo previo de saneamiento río abajo, como se hace, o laguna abajo. Se hizo primero toda la limpieza del barrio 24 de diciembre, todo el sanjeo, se colocaron tubos donde había que colocar cruces de calle, limpieza y se bajaron algunas cañerías. Y bueno, ahora se está finalizando con lo que es la cuneta revestida de este lugar. Y este es un trabajo que se viene realizando siempre, digamos, de vinculación con los barrios de la comunidad. En este caso, los vecinos se acercaron a nosotros por la problemática del agua y nosotros siempre estamos en contacto con ellos en todos los barrios de la ciudad de Resistencia. Y a mí me toca llevar adelante este trabajo en lo que es zona este. Y bueno, se comunican con nosotros, venimos, hacemos un relevamiento de cuál es la necesidad del barrio y bueno, y en eso se ejecuta, digamos, un plan de acción para que se pueda sanear. Bueno, y continuamos. Y en este caso hablamos sobre la importancia de la lactancia materna. Ya lo dijimos muchas veces, es muy importante para el bebé recién nacido que tome leche materna, ya sea de su mamá o de un banco de leche o de otras mamás que a veces son mamás sustitutas, mamás que prestan, digamos, su leche a otros niñitos que no son sus hijos. Nosotros hablamos con Elba Sánchez, quien es obstetra profesional y nos explica acerca de la importancia de la lactancia materna y la necesidad de concientizar a las madres sobre este tema. Es muy importante que toda la comunidad sepa que la mejor manera de alimentar a un niño desde el momento que nace hasta los seis meses de vida con teta exclusiva y continuada hasta los dos años porque tiene múltiples beneficios, no solamente nutricionales sino también afectivos que benefician mucho al niño. Por eso es que es muy importante trabajar todos los días con respecto a este tema pero también de promocionar para que la comunidad adquiera nuevamente esta cultura del amamantamiento. Esta es una práctica que se va perdiendo, aunque últimamente con las promociones que se van haciendo las mujeres van adquiriendo más un compromiso para alimentar a su bebé. Pero lo que nosotros queremos dejar el mensaje es que no solamente la mamá tiene que desear amamantar a un niño sino que también la familia debe acompañar y deben haber espacios para que se pueda hacerlo. En este caso el hospital pediátrico tiene un sector donde las madres de los niños internados pueden concurrir a extraerse la leche, por ejemplo, y es muy bueno. Hay una ley que propicia la creación de espacios amigos también en lugares donde haya por lo menos 20 mujeres en edad fértil. Porque siempre que la mamá quiere amamantar, se puede. A veces solamente necesita que algunos ayudan, algunos cuidados que debe hacer y que a veces uno no lo ve, como lo que le estoy diciendo, el tiempo, el espacio, el apoyo familiar, el enseñarle las técnicas de amamantamiento, a veces el bebé se prende mal, a veces agrieta los pezones, eso duele. Y eso con consejería, que se llama ese espacio, es que se puede lograrlo. O sea, que es factible amamantar. Bueno, y se lanzó nuevamente Cultura Ciudadana, este programa también del Consejo Municipal de la Ciudad de Resistencia que promueve el desarrollo artístico y cultural en los barrios de nuestra capital. Se concretará la octava edición este viernes, desde las 16, en la plazoleta del barrio Los Cisnes. Marcelo Tissenbaum, quien es integrante de la organización, hizo una presentación en conferencia de prensa. Venir, estamos en el centro comunitario del barrio Los Cisnes, sobre calle Fray Bertaca. Aquí al lado, este viernes, a partir de las 16 horas, en la plazoleta del barrio Los Cisnes, sobre calle Fray Bertaca, vamos a estar realizando la octava edición de Cultura Ciudadana, este programa de la presidencia del Consejo Municipal de Resistencia, que recorre todos los barrios de los cuatro puntos cardinales de la ciudad para estimular el apetito artístico de niños, jóvenes, adolescentes y también de adultos, por supuesto. Un festival que a través de los distintos formatos del arte, como la música, la danza, las artes plásticas, el teatro, la magia, lo que intenta es encontrar a chicos que tengan algún talento artístico y que quieran subir a un escenario a recibir sus primeros aplausos. Este programa que estamos coordinando desde la presidencia del Consejo, a instancias de Gustavo Martínez, con Oscar Chacho Gamarra, Daniel Jiménez, Ayelen Duarte y el que suscribe. Lo que buscamos, como dijimos, es llenar de arte todos los barrios de la ciudad de Resistencia. Aquí tenemos los formularios de inscripción que vamos a dejar en el centro comunitario del barrio Los Cisnes para que los chicos de la zona, que todavía no lo han hecho, puedan inscribirse y participar con cualquiera de las expresiones artísticas que ellos tengan en cuenta. Así que este viernes a las 16 horas, por supuesto con entrada totalmente libre y gratuita. Te quiero contar que en la ciudad de Resistencia el sol y la amistad hoy se festejan como herencia Te quiero contar que en la ciudad de Resistencia el sol y la amistad hoy se festejan como herencia Autoriza un débito automático para cumplir con lo que más le quieres dar Futuro El nuevo Banco del Chaco es pionero en el país en instrumentar la cuenta Tu Primer Ahorro y ahora puedes optar por débito automático para hacer un aporte programado en la cuenta de los chicos Obsequiales lo que más necesitan Regalales futuro Bueno y hace algunos años los padres también empezaron a reclamar para poder ver a sus hijos Estamos hablando de los padres que están separados y que en muchos casos sus madres o las madres de los chiquitos o sus esposas les niegan ver a sus hijos En este caso conformaron una fundación que se llama Para la protección y promoción de los derechos de padres e hijos Uno de los integrantes de esta fundación, Sergio Gustavo Verón visitó la reacción de primera línea nos contó cómo están los trámites y qué están haciendo al respecto para poder ver a sus hijos Somos padres que estamos separados del vínculo con nuestros hijos a raíz de un divorcio, de una separación y que por intermedio de falsas denuncias nos llevan a separar de ellos y no tenemos la continuidad en su aprendizaje, en su educación en todo su ámbito vincular también se corta el ámbito vincular con la familia del progenitor de uno de los progenitores La pelea de la fundación es justamente intentar de salvar toda esta situación de los chicos porque el daño lo están sufriendo ellos no por un despecho de uno de los progenitores por cuestiones personales de adultos que involucran a los chicos La problemática con la justicia es que toman en cuenta como que son verídicas las denuncias que hacen ciertas personas y al proceder de esta manera dilatan en el tiempo la relación que tienen los progenitores los padres, papá y mamá con los chicos yo lo veo como que es injusto porque si hacen una denuncia no hay un equilibrio en todos los casos por ejemplo, si es una mujer la que denuncia enseguida se toman las medidas la justicia toman las medidas por una posible prevención de la comisión de algún delito como ser una agresión hacia la salud o el físico de otra persona y con respecto al hombre no se hace lo mismo no se tiene el mismo equilibrio y en todo eso también cuando se proceden a hacer con el equipo interdisciplinario los exámenes psicológicos a los chicos todos manifestan una negativa de acercarse hacia uno de los progenitores porque están siendo permanentemente alienados por el papá o la mamá que lo tienen en custodia en ese momento bueno y ayer en casa de gobierno tuvo un lugar una reunión del transporte urbano e interurbano de pasajeros la encabezó el gobernador de la provincia del Chaco Domingo Pepo y el intendente de nuestra capital Jorge Milton Capitaní también estuvieron otros intendentes del área metropolitana más la gente de la Secretaría de Transporte y los empresarios también del transporte evaluaron digamos los estudios de costo y el gobierno presentó su estudio propio que es de un poquito más de 15 pesos el boleto la municipalidad recordemos tiene su estudio de costos que dice 14,72 para el boleto urbano vamos a ver finalmente que se decide durante la audiencia pública que se va a realizar el próximo viernes anoche también se debatió este tema en Cámara de Comercio de Resistencia también con los vecinos y con los comerciantes para evaluar el impacto que puede llegar a tener este aumento en el precio del transporte público de pasajeros nosotros estuvimos en la reunión que encabezó el gobernador de la provincia este es el informe tiene que ver con analizar básicamente lo que es el futuro del sistema público de transporte de colectivos en el cual ante las noticias que por ahí se leen de la eliminación de los subsidios a nivel nacional generaría verdaderamente un impacto muy fuerte en el costo del boleto y es un tema al que hay que trabajar, analizar y ver por qué se dispararía de tal forma que se haría prácticamente inadmisible el costo del mismo pero bueno como todavía no tenemos definiciones concretas sobre este tema y es un tema que estaría atado al presupuesto del año 2019 todavía hay un tiempo para trabajar al respecto y por otro lado lo que va a ser la audiencia pública que se va a dar el próximo viernes donde se va a estar presentando el nuevo esquema de análisis de costo del boleto urbano e interurbano de pasajeros en la ciudad de Resistencia a la consideración de la gente de alrededor de 15,96 uno el largo y el otro el corto alrededor de 14 pesos no tengo bien el dato pero un poco ese sería el motivo y también desde ese lugar seguramente la participación que tendrá para el análisis del mismo en los otros estados provinciales también hemos observado un incremento de tarifa en el caso de la tarifa proyectada vía cronograma del estado nacional para el transporte interurbano de pasajeros en el área metropolitana del gran Buenos Aires implica más o menos un aumento de casi 116% en el año eso es altísimo aquí hemos tenido el aumento neto acá se plantea en 28% neto de subsidio provincial el problema central es que si el estado provincial no subsidia y el estado nacional restringe el subsidio obviamente el precio se traslada al usuario y el usuario ¿cómo va a poder pagar semejante tarifa? ese es el tema clave y eso es lo que nosotros discutimos desde el punto de vista conceptual este aumento lo exponemos en la audiencia pública el 24 de agosto posteriormente se eleva la notificación a CNRT y a Nación Servicio y bueno de no mediar ningún tipo de inconvenientes alrededor de 30 días más o menos lleva una demora de implementar un nuevo cuadro tarifal bueno y estamos llegando al final antes les contamos una noticia que tiene que ver con el deporte en este caso Sarmiento avanza o el club Sarmiento avanza con trabajos de mantenimiento y obras en el complejo deportivo auxiliar del estadio Centenario en el marco de lo que se está haciendo el presidente del club decano Jorge Capitanich y el ministro de infraestructura Fabián Echesarreta recorrieron y fiscalizaron avances en la zona de la cancha de hockey el centro de alto rendimiento y la escuela de la institución nosotros estuvimos allí acompañando esta recorrida si bien hemos inaugurado parcialmente las obras que se hicieron desde el punto de vista de la unidad educativa de gestión pública número 218 también eso sirvió para que mediante aporte se haga un esquema de mantenimiento preventivo y obras complementarias hemos podido corroborar y comprobar las obras de remodelación de tribunas y también de la nueva cancha de hockey que está próxima ya al uso definitivo conjuntamente con vestuarios de hockey lo mismo que la remodelación del centro de alto rendimiento y la perspectiva de tener un comedor desde el punto de vista escolar aquí nosotros tenemos una base muy importante para el desarrollo y la formación de cerca de 1.600 niños niñas, adolescentes y jóvenes que tienen un altísimo nivel de impacto y obviamente esto tiende a seguir creciendo hasta llegar a 2.000 personas y eso en términos operativos de práctica deportiva diaria y cotidiana y eso obviamente tiene un factor de inclusión social pero a su vez también una mejora en la salud psicofísica de la población por lo tanto también nosotros pretendemos con el municipio articular cuestiones que tengan que ver con el uso de parte de la infraestructura en horarios predeterminados con el objeto de que el espacio público también sea una parte muy importante para el desarrollo de la actividad se ve claramente la formación que tiene este club desde lo deportivo desde lo educativo a partir de la incorporación de la escuela que tuvo una inversión inicial de 15 millones de pesos que se ha terminado prácticamente ya está funcionando decía el contador Capitanich el presidente del club que hoy por hoy están 500 alumnos ya funcionando y en perspectiva de tener un crecimiento aún mayor luego recorrimos también las otras áreas deportivas del club que tienen que ver con la cancha de hockey donde ya se están terminando los vestuarios también estuvimos acá en el centro de alto rendimiento donde se ha generado una mejora integral de algunos lugares como el piso filtraciones que tenían y hoy está en óptimas condiciones bueno y bien frío como en toda la mitad del país hacia arriba estábamos teniendo temperaturas más bajas que en el sur del país la verdad es que bastante frío para esta época del año sobre todo en nuestro Chaco acostumbrados a temperaturas cálidas vamos a ver qué nos dice el pronóstico para el día de hoy en nuestra capital en la provincia del Chaco y en todo el NEA lo vamos a hacer como lo hacemos a diario con el servicio que nos brinda Infoclima ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Veamos cómo seguirán las condiciones del tiempo en el país para el norte del litoral esperamos cielo entrecubierto ligeramente nublado allí con máximas de hasta 22 grados y mínimas que estarán entre los 5 y 10 grados recuerden para más información pueden ingresar a infoclima.com Bueno y de esta manera llegamos al final de CN7 contenido de noticias solamente por 24 horas los vamos a abandonar vamos a estar nuevamente mañana con ustedes a las 13 por el canal local de GIGARRED y también por supuesto las 24 horas del día si ustedes lo quieren ver al horario en que mejor les convenga en nuestra página web y también en nuestro canal de YouTube en nuestra página web también pueden ver la información de último momento de lo que ocurre en nuestro Chaco en nuestra Argentina y en el mundo nos despedimos que tenga usted una muy buena jornada de miércoles como les decíamos al principio nos despedimos hasta mañana